¿Ya tienes tiempo de estar aquí? Mira hermano, ¿te puedo dar la cruz? ¿Quieres la cruz? ¿Sí? ¿Cómo está? Bienvenido. Estoy muy bien, me siento muy contento de estar con ustedes, gracias al público que nos está mirando ahorita. Yo sé que ustedes han hecho posible que nosotros estemos aquí, en este edificio al cual he sentido que hay almas que han muerto y que necesitan mucha ayuda. Por eso es que estoy aquí en este lugar. Gracias hermano Monra, gracias hermano Payaso y gracias amigo Alexi porque me acompañan en esta transmisión que es de mucha importancia. Y quiero decirle a mis seguidores que desde aquí les mando saludos. Y espero que esta transmisión sea al gusto de ustedes y que le den un valor a todo esto que estamos haciendo. Gracias y que esta noche pues se dispongan a estarnos siguiendo y yo los amo con todo mi corazón. Buenas noches. Muchas gracias maestro. Veo que trae luz por ahí maestro. ¿Por qué ahora decidió comenzar la transmisión así? Esta luz es la que necesitan los seres que están aquí en este edificio. Esta luz es la que marca la parte eclesiástica de los seres que se van a fuerza y no porque Dios lo mande a llamar. Y ya la que pueda alumbrar ahorita en lo que voy a hacer y en el ritual que voy a hacer, el portal que voy a abrir es para ellos. Por eso es que estoy aquí para hacer todo esto a favor de ellos. Ok, entonces pues vamos a darle, ahí está el hermano Cheno amigos para que vayan a seguirlo, ahí está su página etiquetada. Al final le vamos a pasar el número de contacto del maestro, ahí para los que gusten consultarlo, hacerle alguna pregunta. Y pues bueno yo siempre me queda admirar al maestro porque el maestro siempre trae luz amigos, siempre trae luz a los lugares donde vamos. Vamos a darle maestro y vamos a hacer algo, dale compa, está listo. Yo ya estoy a inicio compa, ya estoy listo, pues vamos a ver lo que va a hacer el maestro, amigos. No se pierdan ningún momento con el maestro. Saluditos amigos, saluditos a la transmisión de Alexis. Dicen que Dios te bendiga. Vamos a darle, gracias, gracias, saludos a todos, bendiciones, vamos a darle amigos, vamos a darle, vamos a reventarla. Locación nueva y diferente para nosotros, no la conocemos Alexis, vamos a ver qué encontramos. Vamos a darle. Pásale, dale. Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale. Ahí va el Alexis, amor. ¿Cómo están familia de Munra? Buenas noches, vamos a reventarla, tiene un parito con partidos chicos. Hay un buen video. Bien. Desde este lugar, desde esta noche, desde esta hora, y en este momento, yo invoco a todos los seres que hayan estado aquí en tiempos pasados, los cuales han muerto en este lugar, se han manifestado por medio de otras transmisiones que han venido a hacer. Y se han manifestado ellos porque ellos tienen sed de luz, ellos tienen sed de justicia, ellos tienen sed de que alguien psíquicamente los pueda guiar. Es de aquí que ahora estoy aquí, es de aquí que ahora me encuentro aquí, es de aquí que ahora yo estoy para abrirles este portal a ustedes. Sus nombres de ustedes, yo los pude sentir, sus nombres de ustedes, yo los pude percibir, sus nombres de ustedes, cuando yo llegué aquí a este lugar, yo los pude, los pude sentir en mi mente. Solamente, solamente tres pronos que se identificaron conmigo, uno se llevaba a Misael a Sotero, otro se llamaba Raúl Rodríguez, y otro se llamaba Javier Túnez. Y yo, he venido a este lugar para que ustedes se hagan presente, para que ustedes se manifiesten, porque quiero entregarles la luz, quiero entregarles este portal, quiero darles a ustedes esta presente para que ustedes puedan llegar a donde tienen que llegar. Si alguien se las cerró, si alguien les cortaron las alas para que ustedes no vivieran, ahora es cuando estoy aquí para que ustedes puedan manifestar su presencia, y esta luz sea para ustedes. ¿Cuándo dijo el nombre de Javier? Dijo Javier y ¿cuándo? Dijo Javier y uno se llamaba, a ver, ahorita lo voy a preguntar. Misael. Misael, ¿no? Ahorita les voy a decir, no sé si ustedes vieron algo, pero yo sí. Vamos a pasar para acá. Bajo luz. No, manche. ¿Escuchaste? Sí. Almas de los cuatro tiempos, tú que andas por el mundo entero, tú que andas por montes, valles y canejones oscuros, si encuentras el alma, que estas almas no tuvieron luz, que estas almas no tuvieron camino, que estas almas no tuvieron paz. Ahora es cuando, yo aquí, hermano Chele y Stepan, estamos aquí para llamarlos, para invocarlos, para que se acerquen, para que estén conmigo, y estemos aquí dándoles y entregándoles esta luz, para que ellos tengan la luz efectiva de poder entrar en la puerta que les han cerrado. Por eso estoy aquí, por eso estoy invocando a ustedes, y se acerquen, vengan, acérquense, vengan, acérquense, vengan, acérquense, vengan. Y ahora es cuando, ustedes tienen que tener este regalo, esa luz, esa fuerza, esa fortaleza, para que así, no porque ustedes ya no vivan, no porque ustedes ya no puedan tener vida, ustedes se sientan. No, hay alguien que nos puede ayudar, hay alguien que nos puede todavía reconstituir, para que ustedes, aunque estén sin vida, todavía su espíritu vibre, todavía su alma vibre, todavía su alma se deja sentir aquí con nosotros, los seres humanos, que tenemos vida. Como que alguien subió, como que alguien subió, como que alguien subió por la escalera. Alexis, atrás de ti se vio, se vio alguien ahorita, güey. Están, están, ¿cómo? Escuche, 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 cuando el maestro dijo. ¡Uy! Oye, escúcheme. Ay, Dios mío. Eh, compa, clarito se escucha como. No tengan miedo, ¿están escuchando? Como un sufrimiento, como que. No tengan miedo, no tengan miedo. Les voy a pedir algo. Ay, digan, digan, digan. Tengo este ritual que estoy haciendo. Tengo este portal que estoy abriendo. Sí. A según nosotros vayamos bajando el edificio, la manifestación fuerte se va a sentir. Pero ustedes tienen que tener ese valor, esa fuerza, esa fortaleza, por medio de este ritual y de este portal que yo estoy abriendo, para que no tengamos problemas más allá. Ok, maestro. ¿Podemos prender luz, maestro? Todavía no. Un golpe. Todavía no. Ok. Todavía no. Espérense. Líganos usted en el momento y prendemos la luz, maestro. Uy. ¿Escuchó? Sí. ¿Se quejaron? Se están quejando. Se están quejando, se están quejando. ¿Quién eres? Es atrás de la lección. ¿Te puedes poner? Ven, acércate para que te ayude, hermano Cheno. Uy. Acá se siente mucho frío. ¿Se siente frío? Ay, Dios mío. ¿Se siente mucho frío? Sí, helado se puso, ¿eh? ¿Pueden prender la luz? Gracias, maestro. Pues aquí está, mi. Bien. Alexis. ¿Terminó aquí, maestro? Se ha terminado esto. Ok. Yo quiero... Perdón. ...acombinarlo y seguir con ustedes. Pero... Ustedes, por favor... Maestro, maestro. Maestro, maestro. Espérame. Ay, güey. No, 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 no. No mames, no mames, no mames, no mames. No mames, payaso. Sí lo vi. ¿Maestro lo vio? Sí lo vi. ¡Inga turruña! Sí lo vi. No manches la asombrota, payaso, ¿eh? Yo pensaba que era la del maestro. Yo también. No. Uy, güey. ¿Pero lo tocaron? Sí lo vieron. Sí, 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 sí. Lo vi, maestro. Lo vi. Es que estaba aquí, maestro. Lo que tenía en la espalda fue que... Sí. Como si lo estuviera el cherván. Sí. Este. Uy, yo pensé que era la de usted, maestro, ¿eh? No, no, no. Yo pensé, se lo juro que pensé que era así, miren, que usted estaba haciendo la sombra. Pero cuando se quitó me cagué. ¡Ay, güey! Aquí se movió también. A ver, sienten la... Sienten la... Ay, no, sienten la... Ay, ve la sombra, ve la sombra. Aquí, 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 aquí. A ver, maestro, le quiero hacer una pregunta acá en el espejo. Buenas, mire, maestro, venga acá. También lo que usted dijo... Queremos hacer... Yo también quiero hacer esa pregunta. A ver. Mire. Ahorita usted dijo... Usted ahorita dijo que se llamaba uno Misael. Yo me puse aquí porque, pues, está mi nombre ahí. Será... ¡Ay, Dios mío! Aquí estaba. Aquí estaba, compa. ¿Esto es el nombre de Misael? ¿Será maestro de esa persona que usted dice? Porque han respondido con el nombre de Javier. Cuando usted dijo Javier... Sí. Se escuchó. Y ahorita que dijimos Misael, se escuchó también. Sí, ese es el nombre. Ese es el nombre que yo sentí cuando entré aquí. Sí, ese es el nombre. Maestro, ¿también se pueden manifestar por medio del espejo? Por medio del espejo. Porque ahorita, ¿qué pasó? Por medio del nombre escrito en un espejo, se pueden manifestar. Por eso que estamos sintiendo ahorita, este... Mucha manifestación, mucho ruido. Por lo mismo. Ahí estaba, ¿eh? Otra vez parado. Ese es el elemento. ¿Quién eres? ¿Eres tú, Misael? ¿Eres la persona que falleció en este lugar? No más... ¡Uy! Te está quejando. ¿Javier? Te está quejando. ¿Quién eres? ¡Ingatú! Otra vez con Javier volvió a manifestarse. ¿Cuándo dijiste Javier? Javier. Está. Está. ¿Misael? ¿Eres tú, Misael? No, es Javier. Javier, ¿verdad, maestro? Javier. Es Javier. ¡Ay, Dios mío! A ver, amigos. Y se siente como tristeza, maestro. Se siente frío y tristeza. ¿Tú no tienes frío? Sí, yo mucho frío. Allá donde ando. Está frío, amigos. Pásale, Alexis. Pásale, pásale, pásale. Pásale, Alexis. Pásale, maestro. Pásale, pásale. ¿Escuchó, compa? Sí. ¿Qué pasó? Pásale, maestro. Pásale, pásale, Alexis. Pásale. Pásale. ¿No quiere que estemos aquí? ¡El video, madre! ¡El video de Javier se quebró! ¡Se quebró! ¡Se quebró! ¿Pero qué fue? ¿Se escuchó clarito un video? ¡Uf! 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 ¡Escuchó clarito un video que se quebró! ¡Uf! ¡Uf! Pero no fue, compa, nada. Yo dije, se quebró el video de donde hice a misa. ¿Puede que se había quebrado el video de misa? ¿Este se escuchó que se quebró? ¡Sí! ¡Se escuchó, maestro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Alexis, atrás de ti, Alex! ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Hola! ¡Venga, güey, güey, güey! ¡Venga, güey, güey! ¡Venga, güey, güey! ¡Dios mío! ¡Javier! ¿Estás aquí, Javier? No, en las paredes, maestro. ¡Ay, cabrón! ¿Oíste? ¿Oíste? Se están quejando. ¿Javier, eres tú? Se están quejando, amigos. ¿Eres tú, Javier? ¡Compa, compa, 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 compa! ¿Qué pasó? ¡La sombra, la sombra, la sombra! ¡Ahí está, maestro, 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 maestro! ¡Ey, está con parada! ¡No, mames! ¡Sí la agarré, compa! ¿La viste? Sí la agarré, sí la agarré, sí la agarré, sí la agarré. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿La vio, maestro? Sí la vi. Oye, la mente, la mente, también. Sí la vi, sí la vi. ¡Uy! ¡Ocupa, ayuda! Aquí, compa. ¿Ocupa, ayuda? Pense en las paredes, ¿eh? Las paredes. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Ocupa, ayuda! ¡Pásale, compa, pásale, pásale. Pásale, maestro. Pásale, maestro, pásale. Pásale a ver, si es en medio. ¡Ocupa, ayuda! ¡Ayúdeme! ¡Uff! ¡Máguen, máguen para aquí! A ver, a ver. ¡Sí te vamos a ayudar! ¡Uy! ¡Te está quejando! ¡Ven! ¡Sí te vamos a ayudar! ¡Uy! ¡Paredes, paredes! ¡Sí te vamos a ayudar! ¡Venga, turruña! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Compá! ¿Conforme caminamos? ¡Compá! ¡Mate, comate, compá! ¡Mire! ¡Mire! Aquí hay que tener cuidado, compa, ¿eh? Aquí caemos. No, aquí nos matamos aquí. Y nos matamos, amigos. Vean. Miren. Miren. Cuidado, maestro. No, aquí... Aquí no se... No, 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 no se... ¡Uy! ¡Ay! ¡Muy aquí! Aquí atrás. ¿Aquí? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Cuidado, maestro. Cuidado, cuidado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, payaso! ¡Ay, cabrón! A ver, amigos, ayúdame. ¡Callar, güey! Sí. Pues no hay nada, payaso. A ver. Aquí se metieron, ¿verdad? Sí. ¿Hola? ¡Inglato! ¡Madre! ¿Qué fue eso? No sé, güey. Se escuchó un golpe y luego afuera fue como un balazo. Y afuera... Pero aquí se escuchó algo antes de eso. ¡Ay, amigos! ¡Uy! No, vente para acá. Ey, nos están tirando balazos para allá, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, hazte para acá. Sí, hazte para allá. A ver. ¿Y será? Sí. Vente para acá, güey. ¿Mande? Pues deja ver de dónde vienen, loco. Sí, pero sí nos tiraban balazos, ¿verdad? Vamos, vamos. Ahí está el carro, ahí está el carro. ¿Dónde? 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 Espérate. ¿Dónde? Ahí se nos está el carro. ¿Apaga la luz? Sí, ya apagueé, compa. Apaga la luz, deja ver. ¿Qué? ¿Para qué es eso? ¿Se da abajo? ¿Eh? No, me voy a asomar por acá. Espérenme, amigos, porque nos tiraron balazos. Espérenme. Espérenme. A ver si... ¿Qué le hacemos? Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. No prendan lámparas, espérame. No da mesa, vamos. Vamos. Espérame, espérame, espérame. Es peligroso, amigos, es peligroso. Mande. Dale, dale, vete en medio, yo me voy a traer. Vájese en medio, maestro. ¿Ocupas ayuda? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle en medio. Hay que, hay que bajar, ¿eh? Y hay que irle. Vamos a compartir. ¿Eres tú, Javier? Oye, están llorando. Uy, uy, maestro. ¡Funga tu madre! Acá se metieron otra vez. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cabrón. Payaso, aquí cayó algo. De ahí como si hubiera caído algo, ¿eh? Hola. Hola. Uy, acá te caíste. ¿Qué pasó, qué pasó? Ayuda. Ayuda. ¿Ocupan ayuda? ¿Qué ocupan? ¿Quién eres? Uy, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Hola. Hola. Véjese, compa. Uy, amigo, vamos, véjese. Dale, dale, dale. Vamos, abajo, compa. ¿Ocupan ayuda? ¿Qué pasó, compa? ¿Ocupan ayuda? Hay alguien. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? No, no, no. No, es que está peligroso. ¿Qué vio, eh? Ay, amigo, ven. Te siento mucho frío. A ver, sí, muy frío. ¿Ocupan ayuda? ¿Dónde estás? Hola. ¿Ocupan ayuda? Habla, 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 habla. Habla, habla, porque hay música, payaso. Hay que irle bajando. Vamos a bajar, compa. ¿Ele, Javier? Hola. ¿Ele, Javier? Hola. 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 ¿Qué sí? Uy, qué sí, compa. Hola, hola, hola. A ver. Habla, habla, payaso. ¿Bajamos? Víngase, compa. Hay que ir bajando, maestro. A ver, queremos verte. ¿Bajamos? Víngase, compa. Sí, hay que bajar. Víngase, maestro. Con cuidado, con cuidado. Se está cayendo el teléfono. Se está cayendo el edificio. Se está cayendo el edificio. ¿Sabes qué? A ver si no nos jode la música, compa, eh. Se está cayendo el edificio. O hablamos fuerte o nos jode la música, payaso. Víngase, amigos. Tenemos que hablar. Los amigos. Uy. No. Está arriba. ¿Cómo estás? ¿Eres bien? A ver, está bien. Eres tú. ¡Uy, tíngate! Ay, Dios mío. Ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, cañón. ¿Hay alguien, payaso? Sí, está. Sí, está. Alguien, compa. Está muy duro ahí abajo, eh. Es como dijo el maestro. Sí, pero... Activen el edificio. Vamos, vamos. Véngase, compa. Óyeme. ¡Buena! Ahí está. ¿Hay alguien? Ahí está. Buenas noches. Aguas, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Quién eres? Eres Gabriel. ¿Eres Gabriel? ¿Hay alguien a pasar aquí? ¿O eres Gisael? ¿Tavier Gisael o Raúl? ¿Cuál eres? Voy a tocar calavera, amigos. Maestro, ¿puedo tocar la calavera? ¿Cuál? ¿Mi idea está para mover poquito más? Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No mames, no mames. Ahí está. No mames, no mames. Mira, mira, mira. Ahí está. No mames. Dale, dale. Dale, Alexis. Dale, dale, dale. ¿Por qué te escondes? Aguas, aguas, aguas. Aguas. Aguas, aguas. No hay nadie, compa. Aguas, 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 aguas. Se me hace que... Sigue el frío más fuerte. ¿Eh? Sí. ¡Uy, cañón, compa! Ven, ven, ven. Sigue el frío más fuerte. ¿Acuenas? Aquí está al lado. Dale para atrás. ¿Qué hacemos, compa? Dale para atrás. A ver. Buenas noches. Pásale, pásale. Buenas noches. Májese, maestro. ¿Eres... ¿Eres Javier? Javier. Mire, maestro, aquí estaba bien para el ritual. ¿Eh? Aquí estaba bien para el ritual. Javier. ¿Eres Javier? O eres Raúl. O misaero. ¡Uy, pulpe otra vez! No hay nada, ¿verdad, compa? ¡Mira tu madre! ¿Sí lo viste? ¿Lo viste? Sí. Al frente de ti. A ver, me atasé. No hay nada, ¿verdad, compa? No. Ten cuidado. Ten cuidado. Oye. Hoy, te contestó. ¿Te gritaste? Una mujer. Una mujer, ¿verdad? Una mujer, maestro. ¿Qué? ¿Hay una mujer? ¿Se escuchó una mujer? Se escuchó voz de una mujer, ¿eh? Se escuchó una mujer. No sé qué son. ¿Quién eres? Bueno, eso es Calda. Ahora, por ejemplo... ¿Dónde estás? Que entrego la piel chinita. Sí. ¿Quién eres? ¿Estás bien, payaso? Sí, compa. ¿Quién eres? Sí, y ahorita se escuchó una mujer. ¿Qué es la mujer? Ay, Dios mío. ¿Se habrá metido alguien, compa? Voy a hacer que ande alguien aquí adiante. ¿Cree, maestro? Sí, sí. ¿Cree que se puede...? Pero gente de la calle, ¿cree que se puede haber metido? No creo, maestro. ¿No cree? No. Es este... Sí, son los mismos espíritus. Yo siento helado, siento fuerte. Muy fuerte la gracia, de frío. El frío, sí. Y yo sigo sintiendo como sentimiento, como... Tristeza, mucha tristeza. Ay, Dios mío. Dice que trae una chamarra verde con blanco. Una chamarra verde con blanco. Se me trae alguien. No, yo no he visto nada de verde con blanco. No, yo no he visto nada de verde con blanco. ¿Hola? ¿Alguien se metió? ¿Hola? Buenas noches. Voy. Buenas noches. ¿Hay alguien? Payaso. ¿Qué pasó, papá? Una bruma aquí pasó. Buenas noches. Hola. ¿Qué pasa? Hay alguien. Mira. ¿Sí ves? Aquí. Ay, ve, 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 ve. Aquí, ve. Bruma. ¿Sí ves? Sí. Aquí me puse aquí apenas. Y ve toda la bruma. Y toda la bruma que salió. Como si viniera así hacia nosotros, maestro. Sí. ¿Esa bruma? ¿Esa bruma? Sí, viene hacia nosotros como le viene siguiendo. Ay, madre mía. Al fondo, dicen. Al fondo. No sé. ¿Dónde al fondo, amigo? Hola. Javier. Eres tú. Uy, uy. Opa. Otra vez, otra vez, compa. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Buena. ¿Ocupas ayuda? ¿Eres Javier? ¿Eres Raúl o eres Misael? Manifiéstate. Ponte rojo. No. ¿Fue usted, compa? No. ¿Mande? No, compa, ahí está alguien. ¿Fue usted? No, no. Ahí está. ¿Hola? ¿Hay alguien? Se están quedando ahí, compa. ¿Dónde? Ahí, ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Hay alguien? Buenas noches. Por el elevador, compa. Ay, cabrón, aquí se escucha, compa. Hola. Sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas. Voy. No hay nadie, compa. A ver. ¡Inca tu roña! ¿Ocupa la ayuda? Se escucha aquí. Sí. ¿En el elevador? Dice que sí. No hay nadie, compa. Voy. Voy. Alguien subió. Hola. Alguien subió, compa. Alguien subió. Ten cuidado. Hola. ¿Eres Javier? Buenas noches. Ingaturruña. ¿Escuchó abajo? Sí. Pero fue abajo. Fue abajo. Fue abajo. ¿Bajamos, compa? Pero ahí la manera de ir. ¿Sí? Sí. Vamos abajo. Vamos, vengase, vengase. Vengase. Venga, Alex. Venga, Alex. Digo, se comparta. Hola. ¡Uy, cañón! ¿Qué fue, compa? Es abajo. ¿Se metió alguien? No sé. Y es que bien dijo el maestro que conforme... Conforme fuéramos bajando, se iba a poner fuerte. Se iba a poner esto más duro, sí. Eso sí. A menos dos poquitas compartidas. Vamos a compartir. Hola, eres Javier. Cuidado, maestro. Tengan cuidado aquí abajo. Sí. Cuidado, Alexis. Buenas. ¿Quién eres? Te estás golpeando, compa. Hola. ¿Dónde estás? Buenas noches. Hola. ¿Tienes? ¿Qué es eso? A ver, voy a apagar lámparas, compa. ¿Lámparas? Sí, ¿por qué? Hola. Hola. Cuidado, eh. ¿Eres Javier? Apagué la lámpara, güey, ¿por qué? Buenas noches. Como que se me hizo ver una luz. Le trago así el ultra porque salgas. Sí, espérame, voy a ver. Hola. Hola. ¿Qué es Javier? Javier. 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 Compa, enfrente de usted Para el lado derecho Ahí estaba, compa Enfrentito No, 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 para el otro lado, compa Ahí, ahí, ahí Ahí se metió Compa, estaba en puro enfrente de usted No la vio Aquí estaba, compa Yo lo agarré, yo lo agarré Aquí enfrente de usted se pasó así No la vio No lo vi, compa, neta ¿La viste, Alexis? Sí, pero no te fijas que cuando se acerca payaso Como que no lo quiere, ¿no viste? Se le va rápido No Pero aparte Mira, la gente dice Todas las agresiones son hacia payaso Acá sí la vieron, payaso Aquí la vieron, entró Aquí derechito, aquí Mira, aquí entró pa' acá Pues anda atrás de mí, compa ¿Eh? Sí, porque no Anda atrás de mí Anda atrás de mí Dice la gente que cómo no la vio, compa Neta, que no la vi, compa Uy, escuchaste? Sí Y entró pa' acá ¿Y aquí qué es? Miren, amigos A ver ¿Estás cerrado? No, pues no Lo único es esto, mira Como una ventana ¿Eh? Como que aquí No, compa Cuando le brinca pa' allá A ver No, pero entró rapidísimo Y aparte iba sobre la pared ¿Quién eres? Mira la cara de esta, payaso Como de dolor ¿Ya vio, maestro? Esa la tuvo que ver agarrado, compa Porque estaba enfrentito de usted Enfrentito Toda la gente sí la vio acá ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien, payaso? ¿Hay alguien? Ahí al final, al final Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Ahí se asomaron Ahí se asomaron, se asomaron Uy Se asomaron ¿Te puedes mostrar? ¡Muéstrate! ¿Sabes qué, payaso? Todos los ataques son contra ti Sí, es lo que estoy viendo Y No mames ¡Ay, Dios mío! ¡No, cabrón! Espérate No hay nada, payaso ¿Viste que alguien se asomó? Sí, sí, lo agarré también yo aquí ¿Viste? Sí, compa, sí Agarré cómo se mete Pero, Alexis, no hay nada, güey Ve Déjame tenerle la cara, payaso Ese hoyo es de Del excusado O sea, donde debería de ir el excusado, ¿no? No mames Esa madre estaba aquí, payaso Se asomó ahí, payaso Estaba un metro de nosotros esa madre Amigos, amigos Se asomó, si van a esa chance Se asomó clarito Aquí, aquí, aquí Y la única parte Donde se puedan ir Es por aquí Por el hoyo Y aquí Eso es un caño Y aquí no entro ni Es el caño Aquí no entro ni yo, maestro Ay, Dios mío Se vio enfrente de mí Sí, se vio enfrente de mí, amigo Se vio enfrente de mí Uy Pero aquí está todo cerrado Eso no No, maestro Pues mire cómo estamos Aquí está el cuartito Sí Y aquí, vea, vea Compa, ¿aquí para dónde jalan? No Vivos no son, compa A ver Es que fue el cuartito de payaso Sacó la cabeza Dice la gente ¿Sí la agarró usted, compa? No me acuerdo, compa ¿No la vio la gente ahí En su transmisión? No sé, compa ¿Verdad? Hola Se vio una asomón Aquí, maestro Justo aquí Sí Oye, amigos Estamos en Puebla Una locación Totalmente Mueva ¿De la otra cara de ahí? ¿De otra cara? ¿De el viento? Sí Pero es que si todo el mundo ¿Hola? ¿Quién eres? Un rostro de angustia Pero luego De acá A acá ¿Quién eres? ¿Por qué te escondes? ¿Qué quieres? Y anda cerca de usted, compa Sí, anda contra él ¿Viste? Se sacó la cabeza ¿Qué vio, compa? ¿Qué viste? ¿Vio algo? No Justamente Este Javier, eres tú Javier ¿Bajamos, compa? Vamos a echarle Maestro ¿No será bueno Como que haga un ritual Así como Antes De bajar Allá Al sótano Para Para que haga un ritual Y le dé como luz A esa A esa Alma De 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 estos hombres Aquí, compa Pues no se meterá por la música No, aquí no hay, compa Más bien para De una vez Bajar allá al sótano Y no meternos allá a la música Pues amigos Pues va a ser algo Pues un ritual El maestro Hermano Cheno Mi gente Vamos a ver Para bajarnos al sótano Dicen que en ese lugar Está Fuertecito El sótano El sótano Mi gente Vamos a ver Vamos Vamos A ver Mi raza Pues hay que compartir Es algo diferente El día de hoy ¿Tú lo agarraste el axi? Para que vean Que ustedes piden ¿Cuándo se asomó? ¿Cuándo se asomó? Como si hubiera dado vuelta Y atrás de ti se asomó ¿Sí? Sí Está super alto Eso Hay que compartir La traducción Hay que compartir Hay que compartir Se vio bien clarito Pero enfrentito Aquí de mí En una pura jeta Yo estoy súper así Como nervioso Vamos a ver amigos Vamos a ver ¿Qué hace el maestro? Cambiar a luz Amigos ¿Qué hace el maestro? A ver amigos ¿Qué está haciendo amigos? A ver ¿Qué va a hacer amigos? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? Se escuchan voces ¿Qué hace la voz? ¿Ya salió? No sé. ¡Ay, cañón! ¿Ya viste? ¿Ahí está el acceso? Sí. Este portal, esta luz, es para que ellos puedan tener más luz de lo que ya les puse, para que ellos puedan abrir más cerrojos y más puertas infernales, las cuales se las cerraron para que ellos no tengan paz. Por eso, en el seguimiento que seguimos, ellos tienen que tener ese seguimiento espiritual para que tengan paz, tengan tranquilidad y esa luz los puede iluminar al sendero iluminoso que el Padre les tiene preparado a estos seres que murieron en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, maestro. ¿Listo, maestro? Listo, listo. Estamos preparados. ¿Vamos a bajar? No tengan miedo. Porque para abajo está duro, ¿eh? ¿Sí? Abajo está peligroso. Pero tenemos que salir. ¿Para abajo está peligroso? Sí, está peligroso. Pues, amigos, ya nos hizo una protección para entrar a ese sótano, amigos. Que dicen que es el lugar que está, pues, más fuertecito que en todos estos cuartos, estos edificios. Hola. Buenas noches. ¿Ves cómo se mueve eso, payaso? Sí. No está haciendo nada de aire aquí. ¿Ya viste, Alexis? No está haciendo nada de aire, güey. Pero se siente frío. Pero se siente muy bien. Sí. Y mira cómo se mueve eso, maestro. Mira. Se está moviendo. Ahí, güey. ¿Dónde va? ¿Alguien entró? Buenas noches. Buenas noches. No sé qué va a estar ahí. No sé qué va a estar ahí. Hasta abajo, ¿eh, papá? ¿Eh? Hasta abajo. Buenas noches. Buenas. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Vas a llevar tu bagazo, compa? No. Ingaturroña. ¿Están hablando? Buenas noches. Fuera. Uy, 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 payaso, payaso. ¿Trabajante, compa? Yo creo que hay gente. Buenas noches. Hola. Véngase, maestro. Véngase, maestro. Cuidado. Véngase, el sótano. ¿Sí será? ¿O faltará más por abajo? Ya no hay esquina. No, aquí ya. Venga, turruña. Buenas noches. Buenas. ¿Escusaste? Sí, compa. Hola. Aquí, tengo cuidado. Mucho cuidado aquí. ¿Aquí? Sí, mucho cuidado. Buenas noches. Ok, dice el maestro. Ok, dice el maestro que tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Sí, maestro. Hola, buenas noches. ¿Eres Gabriel? ¿Escucha, compa? ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? Voy. Compa, 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 compa. ¿Se está moviendo el tubo este? ¿Cómo? Mire. Se está moviendo. Mire. Buenas noches. Mire. Se está moviendo, compa. ¿Se está moviendo, compa? Hola. Hola. ¿Escuchando a ti? No hay nadie, compa. No hay nadie, compa. ¿Escuchando a ti? No hay nadie, compa. ¿Escuchando? No. Es que se escuchaba. ¡Cumpa, el otro se movió! Sí. Mire, mire. Mire. Ya, anda, ya. Mira, se está moviendo, amigo. ¿Escuchando a ti? Sí, sí. Sí se está moviendo, mira. Sí. ¿Se rieron? Hola. Mira, mira, se está moviendo ¿Qué pedo? ¿Hay alguien ahí? Ha de ver a alguien, compa Ha de ver a alguien, ¿eh? Hola 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 ¿Quién eres? Compa, ¿hay alguien, eh? Ahí está un bato, ya, compa ¿Tiene alguien? Sí Sí, está un señor Un señor Mira ¿Qué es? Oiga Tranquilo, primo Mira, cuidado, maestro Ahí está, mira Oiga, ¿qué hace ahí? Mira, mira, mira Tranquilo, tranquilo, primo ¿Eh? ¿Por qué? No le voy a hacer nada, amigo No le voy a hacer nada ¿Qué hace ahí adentro? Mira Mira, el rostro, güey ¡Sálgase de ahí, oiga! No, no hay que hacer nada Dios mío, hay que ayudarlo Pobrecito, güey Pobrecito, vado ¿Te lo veo, maestro? No, no, no ¿Aquí vives? ¿Aquí vives? ¿Aquí vives? Sí ¿Aquí vives? Sí ¿Cómo va a vivir así? ¿Cómo vive así? Es un lugar Vaya aquí Te damos miedo ¿Te damos miedo? Sí Vaya aquí ¿Por qué te damos miedo? Sí Porque sí ¿Quién te anda buscando? Toma el sangre Pobrecito, vaya aquí ¿Quién te anda buscando? Vaya aquí ¿Quién te anda buscando? Por ahí ¿Eh? ¿Por qué te andan ahí? ¿Dónde? Ahí ¿Aquí no anda nadie? Sí ¿Nada más nosotros? No, 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 no Tiene miedo, compa Tiene miedo ¿Quién te anda buscando? ¿Cómo se anda ahí? ¿Cómo se anda ahí? No quiere, pues no hay nadie ¿Qué te tembla, pobrecito, compa? ¿Ya comiste? ¿Cómo se tembla? Sí, mira Sí, tiembla, maestro Ha de traer el pie La pierna quebrada, compa No, como que la mano Y el brazo también lo ha de traer quebrada ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No, no No te vamos a hacer nada No, no te vamos a hacer nada No te vamos a hacer nada No, no te vamos a hacer nada Tranquilo No ¿Te podemos ayudar a salir? No Sí, te vamos a ayudar Sal Tienes nombre, tienes nombre ¿Cómo te llamas? José José José, sal de ahí No, vaya Está torcido Está torcido, compaire ¿Cómo tiene el pie? Torcido El pie torcido Lo tendrá quebrado, maestro Y sus dedos, mire Como que tiene artritis Sí, la ropa está muy fea ¿Ocupas algo de ayuda? No, nada ¿Nada? Nada Ven, te ayudamos ¿Tu pie está bien? No, nada Nada Fue buscando ahí Pobrecito No, nadie te está buscando Nadie te está buscando Únicamente estamos nosotros Únicamente estamos nosotros Sal, te podemos ayudar No Sí, te vamos a ayudar, hermano No somos gente mala Te vamos a ayudar Sal Y te vamos a Te vamos a ayudar No Payaso Para que estés bien Payaso Mande De los ojos, payaso Mira los ojos Pobrecito Pobrecito Está todo doblado Ay, Dios ¿Estás bien de tu pie? No están atrapados Allá adentro No, ya ¿Eh? Además de que ya está atrapado ¿Está atrapado? ¿Está atrapado ahí adentro? No No, dice Ay, ¿por qué no sale? Ahí te metiste ¿Tú te metiste ahí? ¿Ahí duermes? Sí ¿Por qué sí duermes? ¿Sí? Sí, vivo aquí Vive ahí Vive ahí, dice ¿Quieres que ¿Quieres comer? No ¿No? ¿Quieres tomar algo? No ¿No? Fuera Pero no te enojes No te enojes No te enojes No te enojes, hermano No, no, no Nosotros no te vamos a hacer nada ¿Te golpean o qué? Sí ¿Quién te golpea? ¿Quién te golpea? La gente que anda ahí ¿La gente que anda aquí? ¿Cuál gente? Sí Aquí no hay gente No hay gente ¿Qué? Ustedes no ven eso Mira cómo tiembla Que nosotros no vemos eso No Ya no me dice Maestro ¿Estás escuchando lo que dice? Sí, estoy escuchando lo que dice Sí, maestro Escúche bien lo que dice Que lo golpea la gente Que nosotros no vemos Pero La gente que no vemos Nosotros te golpea Sí Ay, cañón Pues Es un demonio Es un demonio ¿En dónde andan ellos? Allí En otro lado Ustedes si vive aquí Quiere decir que si lo ha visto Tranquilo, tranquilo Tranquilo, pa Tranquilo, pa Tranquilo Se está convulsionando, maestro ¿Qué pedo? Creo que sí Porque no ve gente Casi Porque ahorita no está bien nosotros ¿Y qué es lo que come ahí adentro? ¿Estarás bien? ¿Sale a comer o no sale? Sí ¿Sí? ¿Sí sales a comer? ¿Qué comes? ¿Quieres de comer? Gusanos ¿Quieres de comer? Gusanos Gusanos ¿Quieres comer gusanos? Moscas, gusanos Cucarachas, rastras Moscas, cucarachas, compadre No Pues que se come lo que sea Que quiere comer cucarachas Moscas Esta señoría Está poseído Está poseído, va Por eso lo hace así, maestro Tiene construcción, sí, posible Mire, 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 mire Mire, 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 maestro Mire, 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 mire Cómo hace Tranquilo, tranquilo 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 ¿Quieres ¿Quieres comer Unos tacos, algo? No Que no se vaya Más miedo ¿Te vas a lastimar? No, nosotros no te vamos a lastimar No, nosotros no te vamos a lastimar Nosotros no lastimamos Te puede ayudar Te puede ayudar Te puede proteger Con todos los demonios Que puedas ver O que te ataquen Sí, él te puede ayudar Sí, él te puede ayudar Sí, él te puede ayudar Nosotros te podemos ayudar, hermano Con una protección Con una limpia O con una esclavita que te deje De una medallita De una medallita Tienes bien tu pie, hermano No te duele tu pie Lo tiene lastimado Lo tiene lastimado Te puedo ayudar Te llevamos al doctor Te llevamos Por eso Ha de estar quebrado Lo ha de tener como quebrado Y el brazo también Mire, 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 mire Mire, maestro Cómo hace Cómo hace el brazo Tranquilo, hermano Tranquilo Como que se convulsiona Sí Hermano Estás bien, neta Sí No quieres que te llevemos Al médico Al doctor Te podemos llevar Te ayudo No Nomás es lo único Que salga de ahí Que salga de De ese tubo No puedo salir Miedo No No puede salir No, no No tengas miedo ¿Quiénes son los que te atacan O qué? Son tres ¿Qué dijo? Son tres Son tres Son tres Y el maestro dijo tres ¿Verdad? Y dijo en el inicio Que eran tres personas Que hay aquí Tres hombres Son tres Son tres Te van a ¿Te qué? Te van a ahorcar No, no, no No te va a ahorcar nadie, hermano Aquí estamos nosotros Aquí estamos nosotros ¿Sí ves, Alexis? Ahí está, ahí está Ahí está, mira Ahí está, ahí está Mira el rostro, compa Parece que lo trae descarnado Algo, güey Los ojos, compa Mira los ojos, güey A ver No manches ¿Le brillan para allá? Ey, camarada Compa, esta persona no está bien Maestro Mira los ojos Usted tal vez no los está viendo Mire los ojos, maestro Mire los ojos, maestro Pero Pero Le brillan los ojos, eh Sí, porque está Pensionado Mi hermano Mire, mire, mire Sí, compa Pobrecito Tranquilo, hermano Tranquilo, hermano Esa mano la tiene quebrada, ¿no? Sí, compa Mira el pie Como la tiene Ver el pie, ver el pie Mi hermano ¿Te ayudo a salir? ¿Te ayudo a salir? Ay, pobrecito Como parece que los pelos Tiene hecho quebraditos Como que tiene artritis, maestro ¿Ya vio sus huesos? Ven, sal ¿Te puede ayudar el maestro? Pobrecito, compa Vamos a cenar, hermano Te traigo unos tacos si quieres Mira, mira, mira ¿Tomas algo de alcohol? ¿Quieres alcohol? Mira, compa ¿Ya vio, compa? Sí, verdad Los pies ¿Ahí duermes tú? Sí, es mi lugar ¿Es tu lugar? Hogar Hogar, dice Ay, Dios mío ¿Tú llegaste aquí solo o te trajeron? Dígame esto ¿Quién te trajo? ¿Quién? ¿Quién? Los tres ¿Los tres? Los tres que andan ahí ¿Te quieren? A ver, tranquilo, loco Porque no te entendemos Me quieren ahorcar Me quieren ahorcar Pobrecito Mira, mira Mira el ojo, compa Mira el ojo Miren, amigos El ojo de la persona Mira No se está viendo Sí Sí, sí No se está viendo Ay, Dios mío Pobrecito Se lo ayudo a salir ¿Te ayudo a salir, hermano? A ver Voy a pasar A ver Por el otro lado, compa Para ver si Para ver si Para ver si Se deja sacar Venga, compa Aquí tiene una cruz Esta cruz es Es tuya, hermano ¿Eh? ¿Esta cruz es tuya? Es de ellos Es de ellos ¿Es una cruz? Sí Aquí está Mire, una cruz, maestro Aquí hay Aquí tiene una cruz Mira, aquí está Una cruz, maestro Esta cruz no es ¿No es tuya, hermano? No ¿No? Ay, pobrecito Tranquilo, hermano Tranquilito, tranquilito Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Por qué no te dejas ver la cara? No ¿Te podemos conocer? No, me dicen que no puedo decir nada Te... 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 Te voy a matar No, no te van a hacer nada No, no te van a hacer nada No, no te van a hacer nada con nosotros Te estamos prote... Te vamos a ayudar Sale ahí, hermano ¿Está cortada? ¿Te he cortado la cara? Te puedo dar la protección Te puedo proteger No, no me puedo Tiene la cara cortada Tiene la cara cortada, eh ¿Está lastimada tu cara, hermano? Sí, tiene la cara cortada De nuevo ¿Está lastimada tu cara? Tranquilo, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te lastimes No te lastimes No te lastimes, hermano Tranquilo, tranquilo No te lastimes No te vamos a hacer nada No te estamos agrediendo tampoco, carnalito No seas malo No, no te golpees No te lastimes Tranquilo, pa ¿Tomas alcohol? ¿Tomas alcohol, pa? ¿Eh? ¿O qué quieres? No, no, no Nadie viene por ti Nadie viene por ti, carnal Como que escucha voces, hermano Está poseído Está poseído lo de espíritu Le habla a él Mira cómo hace Mira cómo hace ¿Ya tiene tiempo de estar aquí? Mira, hermano ¿Te puedo dar la cruz? ¿Quieres la cruz? ¿Sí? Te da la mano como que si la quieres ¿Si la quieres? Mira, te da la mano Sí, a ver A ver, deténme, Alexis A ver, deténme, vamos a dar la cruz ¡Ey, ey, ey, ey! Espérame, hermano, espérame No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada, pa No te voy a hacer nada No te van a hacer nada, hermano Mira Te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Está cortado Está cortado, va Sí Hermano Ten Tomala Toma esa cruz Te va a ayudar mucho Te va a ayudar Ay, pobrecito Tranquilo, hermano Tranquilo, tranquilo 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 Tomas, tomas algo, hermano Su ropa se ve que tiene mucho, tío Tomas alcohol, tomas algo que quieres, agua Sí, hoy, hoy, como escucha, maestro Escucha Pues, puede ser, pues, sí, el tiempo que tiene Escucha, como Su pecho no está viendo No, 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 pues, no Por eso, como que Hermano, estás enfermo Mira, como te está viendo, vete, como te está viendo Estás enfermo Ya nos vamos, carnalito Ya nos vamos No, no viene nadie Nadie viene, hermano Nadie viene, hermano Nadie viene Nadie viene ¿Eh? Nadie viene, hermanito Nadie viene ¿Quiere que te haga una desconcuración? No No quieres ¿Te ayudamos? No ¿No? No No ¿Estás bien? No Nosotros te podemos ayudar No Nadie No puedo ayudar Con nada Te podemos ayudar, hermano No No puedes con nada No puedes con nada No, no quieres, ¿verdad, maestro? No quiero nada No acepta la ayuda, hermano No acepta Ni cenar, ¿quieres? No 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 Lo dejamos, maestro Mira sus manos ¿Se puede hacer algo? No, ¿verdad? No, no se puede Mira, como ya está metido No, pues Como ves, ese tubo de su casa Pues que Pero ahí, ve Pero está todo quebrado, hermano Sí, tiene sus manos Tiene sus manos Y sus piernas quebradas Porque le queda poco tiempo ¿Le queda poco tiempo? Sí, yo siento que le queda poco tiempo ¿Sí? Sí Sí Una Como que se va a descompensar ¡Ah! Se va a descompensar Ok Vamos a salir Cortamos y nos regresamos ¿Sí? ¿Sí? Se me cortó Empiezala ¿Sí? Empiezala Ahorita regresamos, carnalito Vamos a A cabrón Escucha algo acá, compa Como un suspiro Mire, compa Mire, compa Mire, compa Alex Maestro ¿Qué es eso? Mire Aquí hay ropa, maestro ¿Sabes qué siento aquí? ¿Qué? Que aquí han venido a hogar gente ¿Sí? ¿Será? Sí Mire, hay ropa, maestro Mire Ay, no les carguen No me hayan solido Mira, güey Miren, chicos Hay ropa ¿Qué es eso? Ah, este es un pedazo de carne, maestro Puta madre ¿Ya vio? ¿Ya vio? Sí, sí, sí Payaso, payaso, payaso Mire Sí, es carne ¿Esa madre es carne, maestro? Sí, es carne Aquí se ve que viene a la más cargente ¿Ya vio? Sí, es carne Ve, Alexis Ve, 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 ve ¿Qué hay? ¿Ya viste ahí abajo? Como que allá abajo hay Alguien más carne Ve, 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 ve Y se ve una cara Ah, yo veo una cara, eh Esa madre es carne, güey Cristian Sí Cristian Maestro, como que aquí vienen a hacer cosas, ¿no? Sí, aquí vienen ¿Y sabe qué? ¿Ya empezó, compa? ¿Por qué? ¿Por qué? Ve el fondo Ve el fondo, ve el fondo, monra Ve el fondo Eso es como un vestido, ¿no? Eso ¿Qué? Ese sí Sí, abajo hay ropa, güey Pero abajo hay ropa Abajo hay ropa Está un cobertor, pues es No mames, güey La casa es carne, güey Ese es carne, güey Horrible Voy a despedir yo, Alexis ¿Sí? Sí Mi compa ya no Ya no pudo comenzar Voy a despedir ¿Ya voy a despedir? No, 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 no Voy a despedir, compa No pasa nada Amigos, voy a cortar Gracias, bueno Vamos a regresar Con la persona esta Gracias, maestro Véngase por acá Véngase, maestro Vamos a despedirlo Antes de que Aquí se vaya La gente Ay O sea, maestro Huele feísimo Y es carne, maestro Esa es carne Maestro, pues muchísimas gracias Primer día que estamos con usted Muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado Si gusta Pues bueno Ahí si gusta despedirse a la gente Bueno, yo quiero darle las gracias a mis seguidores Toda la gente bonita que estuvo hoy Este, ocupándose De estarnos, este Pues viendo por esta transmisión Este Yo les doy las gracias a todos ustedes Y pues este No se olviden De conectarse conmigo Por medio de mi WhatsApp Y por medio de mi De mi número telefónico El 294 140 47 49 Ese es mi número telefónico Y Quiero que recuerden muy bien Que yo soy el que les contesto a ustedes Los mensajes que me mandan Quiero que recuerden bien también Que las llamadas que ustedes hacen Yo soy el que se las contesto No hay otra persona que conteste Más que yo soy Yo soy el hermano Cheno Y si alguien Quiere una videollamada También estoy para Para este Presentarme con ustedes Y oír mi voz Que soy yo No hay otro Más que yo Así es que bendiciones de aquí Mañana estaremos en otra transmisión No sé por dónde Pero yo los amo Y los quiero mucho Mi respeto para ustedes Y que Dios me los bendiga La paz que yo tengo Se las entrego a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Gracias maestro Muchas gracias Gracias maestro Muchas gracias Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro